Alrededor de 350 ejecutivos e inversores de más de 16 países del mundo participan en Quito en la Conferencia Anual sobre la Inversión Hotelera y Turística de América Latina, SAGIC 2019. Se trata del principal evento de negocios para posicionar a Ecuador como un destino atractivo para las inversiones y para promover el negocio de hoteles, turismo y proyectos inmobiliarios. En nuestro país, el tener un evento de este calibre en Quito y en el Ecuador es un hecho relevante, coloca, eleva el perfil del país como sede para eventos internacionales de calidad. Este es un evento de calidad, es el más importante en su género en todo el continente. De manera que son dos aspectos importantes los que evidentemente el país está aprovechando. Durante el evento se conocerán y potenciarán a escala regional y mundial las oportunidades de inversión. La agenda de trabajo contempla charlas y conferencias magistrales de más de 40 conferencistas en seis mesas temáticas, así como una sesión de Networking Express. Una conferencia de estas características representa un montón de oportunidades de desarrollo de negocio para la ciudad y para el país. Son más de 16 países de nuevo, están las cadenas hoteleras, las principales cadenas internacionales que nos acompañan cada año. Ecuador, que es un país mega diverso pues posee la Amazonía, los Andes, la Costa y las famosas Islas Galápagos, recibe 1.4 millones de turistas al año según datos oficiales. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.